El extinto anime de Kaifuku Hushushi volverá con una segunda temporada dentro de poco o será olvidado como todos los animes que han salido últimamente en estos años, volverá o volverá con una segunda temporada para ser incluso mejor que High School de XD, lo veremos todo en este vídeo acerca de noticias las nuevas actualizaciones que han habido acerca de esta franquicia de anime tanto como en las novelas ligeras o como en anime o como el de estudio de animación porque pues ya prácticamente se ha quedado en el olvido y no se ha sabido nada acerca de esta nueva continuación de este grandioso anime que prácticamente fue estrenada con censura y sin censura y en su momento fue un tema bastante polémico pero antes que todo, los saludos de hoy son para este es el ponente presente que está mandando ahora mismo en pantalla y si quieres salir saliendo al próximo vídeo, coméntamelo más rápido posible en este y se atrasa o dan en el próximo, muchas gracias por comentar bien, antes de empezar, esto no tiene nada que ver con el anime, lo sé pero quiero saber un poquito acerca de ustedes, que cámara eligen mejor si esta que están viendo ahora mismo o elegirían esta otra cámara para los próximos vídeos, para los directos o para, no sé, gustos y colores así que si quieres me puedes ayudar en esto porque no sé elegirme todavía exactamente a cuál cámara quedarnos para los próximos vídeos nos quedamos con esta cámara que sería la segunda cámara o nos quedamos con la primera cámara que sería la de ahí arriba esta tiene un enfoque genial, así que esta de abajo no tiene enfoque así que no sé si nos quedamos con prácticamente la segunda cámara que es la que hemos estado usando casi siempre o los usamos la primera cámara que sería bueno para los próximos directos que por cierto, tal vez podremos volver dentro de poco a la plataforma de Twitch ahora bien, acerca del anime de Kaifuku Hushushi pues bien, últimamente recordemos que el anime de Kaifuku Hushushi no ha tenido prácticamente nada de noticias tanto en el regreso del anime como en el regreso de la novela ligera pues bien, este anime está basado tanto en una novela ligera que recordemos que esta novela ligera está basado en una novela ligera que tiene 9 tomos que actualmente se encuentra en publicación esta novela ligera salió en el 2017 que prácticamente ya llevaría unos cuantos añitos creo que son 5 años y actualmente tiene 9 volúmenes en total ahora bien, esta todavía tiene muchísimo contenido para adaptar muchísimo para una segunda temporada y recordemos que el anime pues prácticamente contó con 12 episodios en total y fue estrenada en el 2021 en enero del 2021 o sea, prácticamente ya lleva 2 años sin saber prácticamente nada de una segunda temporada y ya sería bastantes años para curiosamente no saber nada acerca de una continuación acerca de Kaifuku Hushushi ahora, hay que tener muchísimo en cuenta esto el anime fue trabajado por el estudio TNK estudio que anteriormente ha trabajado en animes como por ejemplo High School DxD que fue estrenada en el enero del 2012 ahora, su continuación fue en el 2013 pero fue en julio se tardó un año en continuar lo que es la segunda temporada de High School DxD y después sacaron un tema como por así decirlo no sé que sea el board la verdad no he visto mucho High School DxD pero pues los que tienen aquí entendido como si fuera una tercera temporada no canónica tal vez pero bueno, aquí dice una secuela de High School DxD que está prácticamente el Niu fue trabajado por otro estudio de animación que sería el estudio Passione estudio que pues también no sé cómo fue que trabajó en varias temporadas de High School DxD pero parece ser que este anime estuvo en bastantes estudios de animación que recordemos que este también pues prácticamente fue trabajado por el mismo estudio y también tiene un poquito más de tomos que el de Kaifuku Hushushi ahora bien, por lo que hemos estado viendo acá la primera temporada de High School DxD se estrenó en enero del 2012 la segunda se estrenó en el 2013 y la continuación pues prácticamente del estudio Passione fue en el 2015 se tardaron dos años en hacer la continuación y ahora, ¿por qué no tenemos una continuación de Kaifuku Hushushi si fue estrenada en enero del 2021? que prácticamente ya lo debimos detener el año pasado lo que es esta segunda temporada de Kaifuku pero parece ser que no ha sacado nada y ya estamos en el 2023 también ya pasaron dos años prácticamente se tendría que estar o sea, viendo las consecuencias o las secuencias que hemos tenido con High School DxD en este año del 2023 ya estaría estrenándose lo que es la segunda temporada pero no es así no hemos tenido ningún anuncio no hemos tenido ninguna pista acerca de que vayan a continuar con este anime que muchísimos les gustó y tuvo una polémica bastante grande cuando se estrenó ahora bien, ¿por qué no hemos tenido una segunda temporada como tal? si ya tenemos todos los requisitos ya tendríamos los años cumplidos el estudio TNK pues prácticamente hemos visto que no está trabajando en nuevos estudios de animación bueno, prácticamente nuevas por así decirlo, franquicias de animación la última fue esta que se llama Fotoku no Guild o algo así se llama que se estrenó en octubre del 2022 y no ha trabajado en prácticamente nada ni en películas, ni en nuevas por lo cual prácticamente no ha tenido ningún nuevo trabajo parece ser que no están ocupados los del estudio TNK aquí podemos ver todos los que anteriormente ha hecho este estudio incluso también ha trabajado con otros estudios de animación pero principalmente Kaifuku Hushushi fue trabajado única y exclusivamente por TNK por aquí podemos ver que solamente fue trabajado por este estudio y si hubiéramos tenido otro estudio de animación que fue trabajado por ello nos hubiera pasado aquí ahora bien, ¿por qué este anime prácticamente no ha tenido una continuación después de dos años de su estreno ya casi tres? pues bien, una de las cosas por la cual no ha habido una segunda temporada o una pista acerca de una segunda temporada de Kaifuku es porque cuando salió el anime en su estreno prácticamente allá en el 2021 se prohibió no solamente en Alemania sino que también en otros bastantes países así que tanto la prohibición de este anime en varios territorios de por ejemplo Alemania por ejemplo creo que también fue prohibido en algún lugar de allá de Europa fueron bastantes lugares en donde fue pues prácticamente prohibida la transmisión del anime de Kaifuku obviamente incluso creo que hubo algunos países en donde negaron la venta de lo que es el Blu-ray de este grandioso anime o sea no tuvo por esas provisiones no tuvo unas ventas enormes pero sí que en otros países se vendieron y con eso pues prácticamente se llevaron a cabo por lo cual esta franquicia si tuvo muchísimo éxito no tiene tantas polémicas como lo que es Haikul de XD recordemos que Haikul de XD pues prácticamente no ha tenido unas polémicas tan grandes que prácticamente fueran hasta prohibidas en algunos países sino que Haikul de XD pues se llevó a cabo muy bien y lo que es Kaifuku Hushushi creo que no sé por qué Kaifuku Hushushi fue prohibida en bastantes países tanto el anime como el manga pero supongo que sería por los primeros capítulos en donde se hace el tema de la violencia así que por ello creo que fue prohibida porque en Haikul de XD pues no se ve eso yo creo que eso no pasa en el anime según yo pero en esta franquicia sí que sucede así que es por ello que siento que todavía no están en tema de una segunda temporada puede ser que sí dentro de poco de algunos meses se confirma lo que es la segunda temporada porque ya vamos a ir tres años del estreno de este grandioso anime de la primera temporada y muy seguramente lo vayan a anunciar lo que es dentro de poco para el año 2024 pero lo que es en tema de la prohibición en varios países pues lo tienen que tomar en cuenta porque pues así no van a sacar muchísimas ganancias yo sé que en otros países sacan muchísimas ganancias más que en Alemania pero cualquier país que sea prohibido pues son muchísimas ganancias perdidas pero el tema de que prácticamente fue prohibida en países en varios países no solamente en uno sino en varios y en tema de que prácticamente no fue tan apoyado en su momento de por ejemplo en algunos países de que pues no quisieran verlo lo ocultaran y las plataformas pues no lo promocionaran porque es un tema de bastante concreto hay que tener en cuenta de que Kaifuku Hushushi no es una de las historias que uff puedes compartir a los niños así que yo siento que por tema de la tema de violencia la prohibición nos ha dado una segunda temporada muy seguramente si se dé dentro de poco y si es que se da esta se estrenaría en el próximo año 2024 pero por ahora no hemos tenido pistas por ahora no hemos tenido alguna filtración acerca de la confirmación de una segunda temporada y yo siento que es por ello así que si no mal entiendo Kaifuku Hushushi no tendrá una continuación por ahora hasta que salgan confirmaciones y filtraciones acerca de una segunda temporada una continuación me gustaría que tú dejaras en la caja de comentarios que te parece a ti respecto a este tema te parece que también piensas que este anime fue prohibido prácticamente digo no ha sido continuado por la prohibición y la censura que estaban haciendo muchísimas plataformas y países o te parece que dentro de poco la van a confirmar la segunda temporada porque ya van a tres años de nada de nada así que sin nada más que decir te estaré leyendo en la caja de comentarios acerca de tu opinión respecto a este tema y yo me despido espero que les haya gustado que les haya encantado adiós 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 adiós